Promueve las políticas públicas para la igualdad de oportunidades en un momento, por supuesto en el cual esto está en el centro del debate y la necesidad del empoderamiento de la mujer, incluso desde las niñas, desde la parte educativa, es fundamental para poder cambiar también nuestro chip. ¿Cómo está Renata? Muy buenas noches. Muy buenas noches, un saludo a todos nuestros televidentes. Para mí es un grato momento el poder dar a conocer la importancia de promover la alianza y la unión de la academia de las universidades con el Congreso de la República para lanzar un importante programa de especialización de alto nivel que se ha inaugurado el día de hoy. ¿Cómo va a funcionar este programa? Sí, este programa justamente como usted lo señaló, busca el que se impulse la formación de calidad del grupo de parlamentarias. Tenemos 50 parlamentarias que están abocadas y unidas con un objetivo importante, mejorar la calidad de vida de los peruanos, promover leyes para defender los derechos y especialmente políticas que permitan el desarrollo de las niñas, las jóvenes y las mujeres en nuestro país. Entonces, esta es una alianza de la Universidad Ricardo Palma, la Asociación de Universidades del Perú, también de la Universidad Camilo José Sela de España y del Congreso de la República, que unidos van a impulsar este diplomado o este programa de alta especialización en liderazgo de la mujer parlamentaria. Este programa tiene tres módulos muy importantes, cada módulo se focaliza en determinados temas. El primer módulo va a ser importante porque va a ser de la presencia de la mujer en la sociedad y en el Parlamento. Un segundo módulo, el Estado peruano y la función congresal. El tercero, la inteligencia política y el liderazgo de género. Hoy día, como lo señalo, en el Centro Cultural de la Universidad Ricardo Palma, el CONIGUASI, se ha lanzado este programa. Y ha habido una gran acogida porque han estado presentes las parlamentarias de las diversas bancadas integradas con este objetivo. Porque la Universidad Ricardo Palma también ha conformado un comité de alto nivel académico que luego preside la doctora Geri Ramón, la decana de la Universidad San Marcos. Está la doctora Ada Gallegos como responsable de todo este programa de especialización. Y bueno, ha sido muy importante. Han venido también tres especialistas o tres panelistas del extranjero. Bien, vamos a estar entonces sumamente pendientes. ¿Son las propias parlamentarias las que se inscriben al diplomado? Así es. Ellas son las que van a participar justamente en sus meses de vacaciones, donde van a recibir intensamente los cursos. Algunos presenciales, otros online, otros de manera virtual. Y son ellas las 50 parlamentarias las que se han inscrito. Y van a recibir una serie de materiales y van a recibir, digamos, ponencias destacadas y destacados intelectuales, no solamente del Perú, sino de toda Iberoamérica, para mejorar la calidad legislativa. Ahora, sin ánimo de entrar en controversias, hay algunas bancadas que no ven con mucha positividad en lo que llamamos el enfoque de género. En este caso, ¿están superando entonces esas diferencias? ¿Están aceptando la importancia de la perspectiva de género para poder empoderar a la mujer? Yo creo que ha sido el enfoque de igualdad de oportunidades. O sea, también le podemos llamar el enfoque de género. Pero lo que, por ejemplo, la congresista Láez Echaís, que ha expuesto hoy, junto con la que fue la presidenta del Ecuador y con una diputada de Argentina, lo que se ha visto es la importancia de la educación. O sea, más el enfoque está dado a que las universidades aporten a través de sus investigaciones, de sus tesis, a conocer de una manera científica la problemática de la mujer, la problemática en general de los derechos humanos, porque las mujeres parlamentarias sirven a todo el país. Pero, por supuesto, tienen que darle énfasis. Tanto varones como mujeres dan importancia a la formación. Entonces, se busca también todo aquello que acorte las brechas. No se puede negar que hay brechas, que el trabajo de las mujeres es menos valorado, el trabajo doméstico no es reconocido. Pero yo creo que hay una unión en objetivos formativos. Entonces, la calidad de la Universidad Ricardo Palma, a través de su Instituto de Investigación y de la Mujer, es el que va a dar y va a impartir esos conocimientos junto con una universidad de mucho prestigio, como es la Camilo José Seda. Muy bien, muy importante efectivamente que la academia se involucre además en esta discusión. Y es lo que estamos viendo, es lo que estamos viendo en estos meses, a partir probablemente de la debilidad de ciertos actores políticos. Qué bueno que sea la academia, qué bueno que sea la sociedad civil que de alguna manera cubra estos vacíos. Renata Teodori de la Puente, vicepresidenta del Consorcio de Mujeres Líderes en Servicio Público, gracias por estar con nosotros. Ojo que esto es congreso y debería reproducirse además para todo lo que es autoridades regionales, autoridades municipales, autoridades subnacionales, donde el papel de la mujer todavía, todavía ahí sí está sumamente postergado. Gracias por estar con nosotros. Sí, señor Chávez, muchas gracias a ustedes por difundir estas buenas iniciativas. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Vamos a ir a una pausa, pero bueno, la...